Nació el 29 de mayo de 1972 en Alta Guayabara, San Francisco San Felipe, hijo de Antonio Santos y Peña Rodríguez. Sobreviven 10 hermanos, más sus hermanos de padres que son 7, fallecidos 4 de ambas madres. Graduado de profesor en educación, hoy cumple 59 años, gracias a Dios. Felicidades que cumple muchos años más de vida. Mi cuarto punto, palabras por el cumpleaños. Gracias por ver el video. Buenas noches. Gracias por ver el video. Vamos a comer, celebrar estos 59 años de vida que pensé que me iba a llegar, gracias a Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.